¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veréis conforme vaya jugando al gameplay lo guapo que esté este juego. ¿Por qué? Porque yo de pequeño me aburría un huevo. Y entonces me ponía este juego y se me olvidaba todo. De hecho sí, todo, literal, hasta el tiempo. Porque empezaba jugando a las 4 de la mañana. Y acababa... Bueno, de la mañana no existe. Eso es de la madrugada o de la tarde, pero bueno. Empecé jugando a las 4 de la tarde. Y no sé por qué ya se hacían las 10 de la noche. Bueno, básicamente aquí me ha dado la bienvenida y me ha cortado. Es que es lo más importante. Y bueno, este es el juego, chicos. A ver, para ser de la Play 2 no está nada mal. Bueno, está un poquito reú, pero oye, se ve súper bien. Y este es el modo tutorial. No sé si lo saltaré o dejaré algo para que lo veáis. O lo que queráis. Bueno, aquí me está enseñando a saltar. Qué divertido, ¿eh? Y este juego, básicamente, es más bien de plataforma. Es puto, vamos. Me lo estoy pasando tú. Bueno, que me cargue las cajitas. ¡Amazing! Dios, con qué ganas lo dice, ¿eh? Esta señora tiene ganas de vivir. Bueno, que si cojo esto, pues mejor para la vida. Vale, eso que acabo de coger, creo que es una vida. Creo. O si no, no sé lo que es. Pero bueno, da igual. Ya no irámonos dando cuenta conforme vayamos jugando. Vale, que esto solo se rompe así. ¡Oh! Vale, esto sí lo voy a explicar. Esto cuando lo coges, si miráis la barra esa que tengo aquí al lado, se va llenando. Y si veis, son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles. Está el lila, está el verde, está el amarillo, el naranja y el rojo. Que soy un poco de atónico ahora de repente. Y bueno, ¿qué es eso? Que cuando tengamos un color, vamos a un bicho de estos. Le está buscado y lo tiene al lado. ¿What? Para acercar. Y el azul es el más fácil, porque solamente tienes que darle a un botón. Y ya está. En eso consiste el juego. En buscar a estos bichos y matarlos. Que no son bichos, son robots de niños. Eso, desde el primer nivel, pues solo tienen que darle a un botón para matarlos. Los tres de segundo nivel, pues tienes que darle a dos. Los tres, los tres, los cuatro, los cuatro y ya está. El quinto, pues eso. Muy bien. Estos rojos dan mucho más nivel de susto, como llamarlo así, nivel de susto, porque no sé cómo llamarlo. Que los verdes. Muy bien, y este sería un bicho verde de segundo color. Que se ha copiado, vamos a matarlo, por eso. ¡Poca, poca, 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 poca! Bueno, esto solo tenemos que hacer dos combinaciones. Y ya, pues se muere. ¿Cómo andaba así? Bueno, sigamos. ¡Eh, estoy volando! Madre mía, lo que me toca ahora. Bueno, pues primero, antes de matar a estos bichos, voy a llamar a los bichos, ¿vale? Porque se me va a olvidar que son niños. Voy a coger todo el coso este que encuentre. Bueno, ahí tengo uno en uno. Y ya me podría cargar a este tío. Pero creo que ya está, ya lo tengo todo. Pues ya voy a poner el amarillo, que es el tercer nivel. ¡Poca, poca, 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 poca! Bueno, este ya es el último. Mira, ahora sí se ve. A ver, en el otro saco un fantasma. A ver si me está haciendo lo mismo. A ver si se la han currado o no. Ah, sí, sí, se la han currado en cambio de... ¡No! Está mal para un tipo con un solo ojo. Se de puto a un... ¡Fantastic! Bueno, básicamente, antes nos han dado la medalla de bronce por cargarnos todos los bichos. Todos los niños. Si queremos la medalla de plata, tenemos que coger estos tokens o monedas, como lo queráis llamar. Y yo estoy en notaría, pues, la vida. La medalla de plata. En cada nivel tendremos que conseguir 10 de... ¡Pum! ¿Quién es el monstruo? ¡Pollatoria! La última fase. Si, por ejemplo, vamos a un bicho de estos... Porque estos son el último color, el rojo. Y no tenemos su... Su héroe disponible para luchar contra él. Mira lo que hace. Se ríen a todos. ¡Hijo puta! Pero no pasa nada. Que volveremos. ¡Vamos a hacer este hijo de... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues te vas a cagar, chaval. Paquete. ¡Oh, mamá! ¡Eh, qué cabrón! A mí aún no hay que escondir. Ah, ya lo tengo tú. Primero le tengo que ir a por el cabrón ese, porque es alrededor de mí. Y luego voy a por lo otro. ¡Uno! ¡Ah, sí, yo! ¡Oh, madre mía! ¡Sin sabía que iba a llegar! ¡Oh, qué susto, madre mía! Una vez jugué a una de la play. Cuando te matamos a un bicho de estos. Yo estaba en el otro lado de la pared. Y se estaba asustando el bicho este de la pared. Seguramente veamos un bicho de esos por aquí. ¡Hala, ya está! Medalla de oro. ¡Hala! ¡Hala! Ya me lo he pasado. ¡Sin puto! Bueno, eso. Que esta ascensión me lleva arriba. Ya por fin salgo de... ...del entrenamiento este. Bueno. ¡Hala! Pues ya estamos aquí. ¡Hola! Bueno. Pues ya está. Este es el juego. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno. Básicamente, el juego consiste en entrar en diferentes áreas. Esta es el primer área que es el de la ciudad. El segundo área que es el de la nieve. No. Es el del desierto. El desierto está muy guapo, la verdad. Hay que decirlo. Aquí yo una vez encontré un bug, pero no sé si entra... ¡Oh! Sigue estando. No. Pero no me deja. No me deja pasar. Bueno, da igual. El segundo bioma es este. El desierto. Y luego está el cuarto bioma. Que es la nieve. ¡Oh! Mamá. Y el otro día, investigando, encontré que justamente aquí debajo hay un nivel oculto. Una broma. Bueno, da igual. Cada mapa tiene cuatro submapas. ¿Qué son estos? Así que vamos al primero. Madre mía, que recuerdo si yo esto... Me pegué en este mapa, por ejemplo. Toda mi infancia. Wow. Como veis, aquí ya están las horas estas para cogerlo. Me voy a ejemplo en este cubo. ¡Qué cabrón! Te reviento ¡Hostia, que me revienta! ¡Hostia, que me revienta! ¡Ah, que me revienta! Te reviento ¡Wow! Pues lo he reventado, de verdad Este juego, tío, para ser de la Play 2 Ya hablando de tú a tú Ah, está muy guapo Mira, tiene sus columpios Pim, pam Para el nene y la nena Ay, pues Para ser nena Tiene que ser rosa Yo no he dicho eso A lo mejor este es para el nene Y este es para la nena En fin Mira Ahora soy el rey de España Desde aquí tengo ¡Ey! Lo he visto Ahí hay un tío ahí arriba ¡Qué cabrón! Bueno, parece que no hay nada más Así que ¿Podré subir? Casi ¡Oh! Casi subo Bueno, sigamos con nuestra Super Increíble Amazing Aventura ¡Oh! He subido Soy el mejor Se están riendo de mí Me cago en tu madre Niño Mira, aquí viene uno haciendo un castillo de arena Vamos a reventárselo Si no me deja saltar Bueno, nada No te lo riendo ¡Eh! Lo puedo matar Lo tomo a tú Lo tomo a tú Ahora ¡Eh! Se le ha roto el castillo Por ese chaval, eh Bueno, mi siguiente víctima Es el niño Ese verde O sea que me queda Ya podía aparecer ¡Ah! ¡Pero el niño! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Está rido de mí! ¡Está rido de mí! ¡Me cago en tus tripas! ¡Hala! ¡Muere, cabrón! ¡Hala! 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 Pa' que... ¡Uh! Ah, bueno, es verdad Eh... No me acuerdo Que había que hacer Pa' conseguir esto No me acuerdo Bueno, no, 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 no Sigamos ¡Eh! Hay un chaval ahí De amarillo Ah, pero no tengo... Bueno, volveré Hijo pu... ¿Qué es eso? No se piensa que me va a dar ¡Eh! ¡Eh! Voy a ir por par rápido No tanto conmigo ¡Eh! Si me subo aquí ¡Bah! ¡Bugueo! ¡Pra qué! ¡Mierdecillas! Si caigo así Si caigo así Te destruyo ¡Oh! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Si lo hago así ¡Hostia! A tu no me fío Que este da... Da mal rollo ¡Oh! ¡Qué cabrón! No me he esperado eso Me ha asustado ¿Cuántos me quedan? Creo que me quedan dos ¡Ostras! Este ya lo he hecho ¡Ah, no! Ya este ya lo tengo ¡Viene aquí! ¡Gracioso! Tú eres el gracioso de naranja No me guía por el gracioso de amarillo En el mate de bicho Os voy a llamar gracioso ¡Oh! ¿Ves? Ya está, ya se ha bugueado Es broma Estoy aquí Tiene aquí Tiene aquí el chavales Chavales que no sé dónde estoy Ah, hola Bueno, yo voy a por el bicho de amarillo Que hace ese arroyo de mí Ah, está aquí ¡Hala! ¡Muerto! ¿Qué es esto? Ah, vale Tras cinco años buscando la puerta Me he puesto a jugar Y justo la encuentro Una vez pillo haciendo el retrasado ¡Ey, hijo de puta! ¡Ey, hijo de puta! Que me estaba riendo Ven aquí Ven aquí No huyes ¡Hala! ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! Tío, ¿cómo te mueres y me haces daño? Eso es normal Ah, vale Esto creo que me curaba la vida Ah, sí, sí Ya está Me cura Y otro de verde Pues estos son malos Claro, eso es que es normal En un parque que va a ver Niño ¡Puca, puca, puca, puca! ¡Puca, puca, puca, puca! ¡Qué culo más sabroso, tío! ¡Eh, nuestra primera medalla! Aunque sea de bronce Bueno, seguimos ¿Dónde lo dejamos? ¡Ey! Ah, mira Vuelve el suero, ¿eh, che? Esto para mí No sabía yo eso Que se guardaba el... ¡Ey, hijo de puta! 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 ¡Me cago en tu...! ¡Qué rata que es, eh! ¡Oh! Ahora, me cae yo otra vez Estaba construyendo un suero No voy a coger hasta los sueros Porque sobran O sea, mira Ya lo tengo al máximo ¡Cabrón! Tío, ¿en serio? Bueno, más Si cojo más... Ah, no pasa nada Pero ya está Sigamos con nuestra misión Se ve que como es el primer nivel Pues sobran Pero en los otros Yo creo que... Recuerdo que no Bueno, aquí dentro Tiene que haber algo más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ah, pa' que... ¿Dónde va? Pensaba que le había dado Muerto Pues no me han dado nada No me han dado nada Voy a pisar Vale Ya Esa es la casa Que no podíamos subir Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de volver Bueno, espero que os haya gustado este hermoso juego Y si queréis otro Posiblemente suba otro capítulo Da igual que sea apoyado O no Bueno, regresamos Me pica un poco el ojo Porque los dos no me pueden picar Y como podéis ver Y como podéis ver Tengo que pasarme Por todo esto Así que si queréis que haga el segundo nivel Pues nada Por... Buena suerte No sé quién me lo va a decir Pero bueno Bueno, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal!